Desde la conciencia unificada del círculo azul, entramos en conexión con la esencia de cada uno de ustedes, honrando y bendiciendo su presencia en este plano de la tercera dimensión. Ustedes son el enlace entre ambos planos, la tercera y la quinta dimensión desde donde estamos emitiendo en este momento. Aunque desde nuestra posición no hay diferencia, distancia ni separación, ustedes desde ese lado lo viven de una forma algo distinta, pues todavía están experimentando el equilibrado de las polaridades. Hace aproximadamente cinco años, en su medida espacio-temporal, les ayudamos a tejer una matriz cristalina planetaria que a su vez tejió otras redes locales que ayudaron a mantener en resonancia y en balance las altas frecuencias que les llegaban desde el sol central de la galaxia y desde el sol de su sistema de mundos. Aquellos patrones cristalinos fueron activados y anclados en su momento a fin de apoyar su proceso de ascensión sin forzar ni alterar su libre albedrío. Cada cristal fue ajustado para que se complementase con el gran tapiz cristalino planetario y local y a la vez para que emitiera constantemente una frecuencia, tonalidad y onda de forma determinadas para que los reinos del planeta pudieran realizar su propio proceso de metamorfosis según su nivel de conciencia y madurez de alma. Ahora, el tejido cristalino y la conciencia colectiva de la humanidad han entrado en simbiosis frecuencial y es el momento de elevar una octava superior toda la plantilla planetaria. Todas las estructuras cristalinas van a ser recalibradas para que puedan seguir siendo un referente, un apoyo y una ayuda en su proceso de despertar del ser. El círculo azul inicia en conciencia unificada su colaboración junto a todos ustedes para que reconozcan el único portal que como seres encarnados pueden abrir, que es el portal del corazón. No pierdan el tiempo ni cometan el error de querer abrir portales externos, pues es el portal del corazón el único portal por el que accederán a la comprensión de su ser. Los cristales de la península ibérica se recalibran hoy para contribuir así a la activación de la rejilla crística hexagonal y para que con su vibración y resonancia inspiren a muchas almas a dar un paso adelante en su proceso de unificación, tanto individual como colectivamente. Esta red cristalina tejida en esa zona del planeta a la que llamáis Península Ibérica se recalibra en estos momentos porque es la llave que permitirá despertar aquello que llamáis continente europeo y que será la base y el modelo de metamorfosis en toda el área de influencia. Con la actividad que hoy se inicia no estamos solamente recalibrando los cristales de la matriz peninsular, también estamos ajustando las frecuencias para que todos los seres humanos que conecten con estas energías entren también en resonancia para que estimulen sus campos energéticos y que a través de ellos puedan crear y manifestar nuevas maneras de vivir y que gracias a las potentes energías que llegan a través de los condensadores cristalinos a los que llamáis cristales puedan ser creadores de nuevas formas de vida. Recuerden que los cristales son formidables conductores de energía que en este caso y en forma de matriz iluminan grandes ciudades, mantienen una completa armonía y el equilibrio energético de grandes movimientos sociales a través del pensamiento y de la manifestación de las masas y del reconocimiento individual de cada uno de ustedes. Recuerden que la llave del portal hacia los reinos superiores aparece a través de la sencillez y la simplicidad que les aporta el corazón. Cuando el corazón se abre y puede así emitir todo lo que ustedes son al exterior, origina un estado de gracia que los lleva directamente a la conexión con la conciencia crística, que no es ni más ni menos que el reconocimiento del Cristo cósmico en ustedes, y allí entran en estado cristalino y en resonancia con todo lo que son y con todo lo que es. Así, el cristal con forma de dodecaedro rosa que está emitiendo la frecuencia de la gracia y que está ubicado en el cañón del río Lobos, en la provincia de Soria, en la península ibérica, es el primero en ser recalibrado porque es el que precisamente emite esa virtud, la gracia. Ahora es el momento de que a través de sus campos electromagnéticos comiencen a vivirse a sí mismos desde la sencillez y la simplicidad, dándose cuenta de que ustedes forman parte de ese uno al que deben acudir, y para ello tendrán que comprender e integrar que la clave es la sencillez. Si comprenden que la pureza de corazón es la capacidad que tienen de amarse unos a otros incondicionalmente, y que el conocimiento de la luz superior es sólo la capacidad que adquieren de mostrar esa frecuencia a través de sus cuerpos, la energía de la luz y del amor en estado de gracia será lo único que los impulsará y que los sintonizará hacia y con la siguiente dimensión. Ahora sientan en su corazón esa virtud inherente en ustedes que es la gracia, envuélvanse en un dodecaedro rosa y sientan cómo esa forma de geometría sagrada les recuerda el amor que alimenta su ser, les recuerda que ustedes ya son amor y que no necesitan buscarlo, sino solamente ir hacia su interior, reconociendo al ser divino que son, abriendo sus manos y dejando que ese amor los nutra y los envuelva. Reconózcanse como el ser hermoso, bello y único que son, reconozcan su ser totalmente, bendigan su luz y de forma simple y sencilla acepten su oscuridad, que no es nada más que la falta de reconocimiento de ustedes mismos. Reconozcan también de una forma simple y sencilla que la virtud de la gracia, que es uno de los portales, se abrirá, permitiendo que su corazón les muestre esa melodía que vibra en todo el universo y que es la causante de que todo, absolutamente todo, esté unido y sea uno, pues el amor es la energía de cohesión que todo lo unifica. Y con ese mismo amor son bendecidos y abrazados por el círculo azul arturiano. Y con ese mismo amor.